Arabia Saudita, a la prohibición de que las mujeres conduzcan en Arabia Saudita, vigente durante décadas, llegó a su fin este domingo y las conductoras empezaron a circular por las calles de Riyadh. Poniendo fin a una prohibición única en el mundo, Arabia Saudita autorizó a las mujeres a conducir a partir de este domingo a las 00h00 locales, una reforma histórica para el reino ultraconservador. Foto, AP, tan pronto como se hubo levantado la prohibición, las mujeres empezaron a recorrer al volante las iluminadas avenidas de la capital, Riyadh, y de otras ciudades del reino. Algunas pusieron la música de sus autos a todo volumen, es un momento histórico para todas las mujeres saudíes, declaró Sabika Aldosari, una presentadora de televisión, antes de cruzar la frontera con Bahrein a bordo de un sedán. Justo después de medianoche, Samara Almogren giraba por primera vez la llave del contacto de su automóvil, un momento inolvidable para esta mujer que ya había conducido en el extranjero pero nunca en su país, tengo escalofríos por todo el cuerpo. Llevar el volante después de haber pasado años en el asiento trasero. Ahora es mi responsabilidad y estoy más lista que nunca para asumirla, afirmaba Samara, totalmente vestida de blanco que para ella es el color de la paz. La aballa negra se ha convertido en el símbolo de la mujer musulmana. Pero no hay ningún texto religioso que prescriba a una mujer vestirse con una aballa negra, agregaba. También algunos hombres celebraron el momento. Es un gran logro, dijo un príncipe saudí, el multimillonario Al-Walid Bin Talal, en un video en el que aparecía su hija Rehem manejando un 4x4, con sus nietas aplaudiendo en el asiento trasero. Esta decisión, impulsada por el príncipe heredero Mohammed Bin Salman, forma parte de un plan de modernización del rico país petrolero. Las mujeres viven en un sistema patriarcal en Arabia Saudita, señala Han Al-Yamzi, autora de un libro sobre las mujeres en el periodismo en Arabia Saudita que se publicará próximamente. Durante mucho tiempo, Se les negó un derecho fundamental que las mantuvo confinadas y dependientes de los hombres, lo que imposibilitaba que pudieran llevar una vida normal, explica a la FP Nayyal Otaebi, analista en el Centro de Reflexión Pro Saudi Arabia Foundation. El rey no había empezado a entregar a principios de mes los primeros permisos de conducción a mujeres en décadas. Foto, AFP, unos 3 millones de mujeres podrían obtener el permiso y comenzar a manejar desde ahora hasta 2020, según la consultora PricewaterhouseCoopers. Se abrieron autoescuelas en ciudades como Riad y Yedda, algunas enseñan incluso a manejar motos Harley Davidson, algo impensable hace tan solo un año. Muchos saudíes indicaron en las redes sociales que pensaban hacer este domingo, como acompañar a su madre a tomar un café o un helado, algo banal para el resto del mundo pero excepcional en este país. Durante décadas, los conservadores se apoyaron en interpretaciones rigoristas del Islam para justificar la prohibición de conducir, algunos incluso alegando a que las mujeres no eran lo suficientemente inteligentes para ponerse detrás del volante. Desde el punto de vista económico, el fin de la prohibición podría estimular el empleo de mujeres y, según una estimación de Bloomberg, sumar 90.000 millones de dólares a la economía al 2030, foto, AFP, pero muchas mujeres temen seguir siendo blanco de los conservadores. En este país donde los hombres mantienen el estatuto de «tutores», de hecho, las saudíes deben salir con velo y siguen sometidas a restricciones importantes, no pueden viajar, ni estudiar ni trabajar sin permiso de sus maridos o los hombres de su familia. El gobierno adoptó medidas recientemente contra los abusos castigando el acoso sexual con cinco años de cárcel y una multa de 300.000 reales, 69.000 euros, bajo el impulso del príncipe Mohamed que devino heredero al trono hace un año, el país también autorizó la apertura de salas de cine. Y con ciertos mixtos, una muestra de su intención de volver al «islam moderado», foto, AFP, pero el entusiasmo que suscitó el anuncio de sus reformas quedó empañado por una ola de represión contra activistas que, entre otras causas, se opusieron durante mucho tiempo a la prohibición de manejar. Según las autoridades, nueve de las más de una decena de personas, incluyendo mujeres, detenidas siguen encarceladas. Están acusadas de haber atentado contra la seguridad del reino y de haber ayudado a los «enemigos» del Estado. En esta nota, Arabia Saudita licencia para conducir prohibición mujeres.